Las combinaciones son arreglos en los que no importa el orden, como en el siguiente ejemplo de cuántas formas pueden mezclarse los seis colores del arco iris tomándolas los de tres en tres. En el video que vimos no importa el orden de las combinaciones. Ahora vamos a formar combinaciones de tres colores. El primero es naranja, rojo, azul, el segundo amarillo, naranja, verde, el tercero naranja, morado y azul, el cuarto morado, amarillo, verde, el quinto naranja, verde y azul y el sexto rojo, morado y amarillo. Estas son algunas de las treinta combinaciones que hay en total. Bye, bye.